El despliegue policial y militar abarcó las principales vías de la capital, midiendo cabeceras de puentes y elevados, pero en especial las inmediaciones del Ministerio de Industria y Comercio, donde se realizaría la concentración. El empresario del transporte, Juan Ovieres, criticó la acción al asegurar que la población se sienta temorizada. El invento del gobierno que se entró a tirar los huevos de la calle, a meter terror, para apropiarse de la 27 de febrero, para sacar los choferes que son dueños de sus vehículos, son dueños de su espacio de trabajo, no de la vida. Tienen 30, 20, 15 años trabajando para justificar eso. La coordinadora de las mujeres transportistas, Socorro Monegro, explicó la decisión de suspender la marcha y concentración fue para evitar atropello policial a los miembros de los grupos sociales. Aclaró la intención era entregar un documento con las demandas. Se hizo una consulta ayer en la tarde rápido, tomando en cuenta la gran cantidad de militares y policías que desde el lunes el gobierno tiene en la calle, en una huelga que ellos inventaron, porque realmente nunca ni Fenatrano ni ninguna otra organización ha estado llamando a huelga ni a protestas. Francisca Peguero, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería, acusó al gobierno de pretender infiltrar los grupos para crear confrontación. Vamos tranquilamente a la gente que iba para allá y el gobierno y sus fuerzas represivas se quedaron, aún están esperando que nosotros vayamos. Eso fue, creo que fue una estrategia muy bien definida para evitar muertes y confrontación para que eso mismo se nos iba a atirar a los movimientos convocantes. Este miércoles los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses ONSA ofrecien el servicio gratuito a la ciudadanía. La ONSA están laborando gratis todas. La abordé desde Invivienda. Aunque yo no la he abordado hoy, yo lo veo bien porque el tránsito está un poco caótico hoy y eso ayuda a los transeúntes que se puedan transitar mejor. Los representantes de las organizaciones dijeron que la concentración frente a la sede de Industria y Comercio para reclamar el desmonte de los precios de los calburantes será programada. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.